Silvia Ruiz, Silvia Ruiz, en esta decoro viva. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Pito? Bien. Venida. Gracias. Hoy me impactó con todo lo que trajo. Vinimos con todo el color, con frutas y con verduras, para dar ideas diferentes. Bien. Arranque. Arranque por donde quiera. Bueno, la tendencia, ¿cómo anda? Muy bien. La tendencia cada vez es más la incorporación de diferentes objetos. Objetos, ya sean frutas, ya sean verduras, pueden ser panes, pueden ser jarrones. Entonces, vamos a aprender a incorporar diferentes cosas para que en casa se animen, para, no sé, para un spot de moda, para lo que se les ocurra. Pero como buscarle la vuelta a la fruta. Vamos a trabajar. Flor quería trabajar. Yo siempre. Siempre lista, como las voy a caer. Ah, bueno, buenísimo. Flor quería trabajar. Claro que sí. Después del repollo del otro día me conquistaste, Silvia. Acá tenemos. Flor de repollo. Este es un repollo, de verdad. Ojo el peinecito de adentro. El huevo de peineta. Carmen. Sí. Carmen. No se juega. Vamos a hacer coronas un día, pero cuando venga más la primavera. Se resuelve ya mismo. Bueno, hablando un poco de frutas y de verduras, como vieron acá tenemos algunos elementos, como los cherry, que incorporan color y le dan movimiento. ¿Cómo están agarrados? Están como en una... Vamos a aprender a hacer eso, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo pongo la fruta? ¿Cómo es que la sostienen? Entonces, acá lo que hicimos es agarramos un alambre forrado. Un collar de cherries me quiero hacer, Silvia. Ojo que están medios perdiendo juguito, porque esos no estaban muy frescos. Perfecto. ¿Y querés que enhebre alguno más? Vamos a enhebrar uvas. ¿Te parece? Están enhebrados. Están enhebrados. Lo que hacemos es... No importa que se nos cayó todo en vivo. ¡Qué buena música! Acá, acá, acá. Ah, perfecto. Arranco de cero. Arranco de cero. Esto lo dejamos acá como decoración. Están muy ricas las uvas, me dijo. Sí. Probate. Pero cuando enhebramos la primera, lo que hacemos es como el truquito, permiso, como el truquito de doblarla. Ah, le haces como un tope. Como un tope para que después no se nos salga toda la guirnanda. Y ahí le damos tranquilamente a enhebrar la... Voy a jugar un poquito a esto. Voy a jugar un poquito con colores. Uno y uno. Ah, es la cara de Taña de sorpresa. No, no, sí. La creatividad. Es la creatividad. No, estoy haciendo cuentas nada más del supermercado. De los cherry. No, no, no. No, no pienses, Taña. No pienso. Esperá, pero... Fue una ocasión especial. Vamos a cortarme acá. Es muy larga. Vamos a ver. Esperá, pero lo que pasa es que yo lo pusiste mal. No me juzgues. El arte ese es libre. Un actor juzgando una crisis. No seas libre, no seas libre. Déjame ser libre, Fito. Ahí está. Pero me quedo tú chanfleado. Al final, chamarás a Flo que quiere, Flo, y venís acá a molestarme. Déjame en paz. ¿Venís a hacerlo vos? Parecés mi madre. Lo otro que vamos a hacer es incorporar color. Yo acá me traje un cuchillito. Me encanta. Me está quedando como... Pomelo rojo. ¿De Navidad? ¿Puede ser? Sí. Sí, la verdad que sí. Es navideño. El pomelo rojo le da un color divino. Agua de Rambo de Boston River. Y Navidad también son los colores que usan en Navidad. Me encanta, Silvia. ¿Y esto cómo lo incorporaría con las flores? Bueno, es lo que estamos jugando acá un poco. Acá incorporamos los cherries. Acá le damos un poco de pomelo. Tenemos esta otra fruta que lo que hicimos fue tapar atrás el pinchito que siempre hablamos. Esto iría en un recipiente con agua, ¿no? Lógicamente. Esto sería para un momento puntual, ¿no, Silvia? Porque al ser alimentos y están pinchados todos, no es para como el jarrón que nosotros lo podemos tener con el tiempo. No, pero por ejemplo, invitás amigos el fin de a comer y bueno, tenés unas frutas y unas verduras, dos o tres florcitas, no mucho más que eso, y te armaste una mesa espectacular. Ahora sí es un collar, Flor. ¡Me encanta! Yo quiero... Bueno, y acá trajimos un poco para darle... Te mandaron a la peor alumna, porque viste que yo se me daba... Yo era de las que sentaba y conversaba. Me mandaron a mí. Te quedó precioso. No, igual yo venía preparada para estar con Fito pensando en las cosas que podrían surgir del encuentro de hoy. De lo que yo haría mal, ¿querés decir? ¡No! ¡Decilo! ¡No! ¡Te querías poner, Fito! Mirá, a mí me gusta así, Silvia, ¿me puedo? Sí, precioso, divino. Me encanta. No dije nada. Me encanta esto. Te había dejado este porque tenía el preservativo para que tú se lo sacaras. Y sabía que de esto iba a dar. ¿Para qué es esa flor verde? Un preservativo. Esa flor verde es crisantemo. Mirá ese lindo. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Ah! ¡Vos podés, Flor! Y esa es... ¡Qué grande quedó ahora! Ella va a seguir abriendo y va a quedar hermosa. Un documento de todas las sudas en el caso de decoración. Bueno, entonces lo que les decía es eso, como que buscar la creatividad. Me encanta. Vieron que son arreglos que ya no son tan tupidos, son como más orgánicos, más frescos. Como que cada flor tiene su posición y va ocupando su protagonismo. ¡Qué lindo! No es que llenamos todo de flores, ¿no? Tanto. Para decorar mesa me parece fascinante. Acá tenemos... Se usa mucho también en moda, por ejemplo, en presentaciones de colecciones de temporada. O de perfumes, quizás. De perfumes. De perfumes espectacular. ¡Ay, me encanta! Sí, Silvia, ahí tenemos otro pomelo. Esto no lo mostraste. No, eso no mostré, pero es como un detallecito que yo siempre digo que tengan en cuenta que esto lo pueden hacer en su casa a la hora de que sirven la mesa. Acostumbremos, ¿no? Y... ¿Permiso? Le agregamos más. Tomá, agregale más. Ponenle más. Melchor. Ponenle más. De ir sumando esos detalles que antes como que teníamos el tiempo, ¿no? De poner detalle en la mesa, de... Bueno, que nuestras abuelas bordaban la servilletita. Sí, es verdad. Todos esos detalles como que se han ido perdiendo y los podemos volver a recuperar con otros elementos y con otras cosas. Me gusta mucho la combinación de... Que se pueda comer también lo que está... Se puede comer. Bueno, todo esto lo vamos a comer. Se imaginan que no vamos a desperdiciar nada. Por supuesto. Las peras, ¿vieron que allá tenemos unas mandarinas con flores? Ya las mostré también. Las peras que son medias rojizas que quedan re lindas también. Quedan muy lindas. Acá le pusimos una vela. Para la abundancia. El once. Mabel, prendés. ¿Y tiene? No, no se puede. No, no se puede. Bueno, era un poco lo que les quería mostrar. De que se animen a probar, a buscar colores, a jugar con frutas, a jugar con verduras. Acá tenemos girasoles. Tenemos astromelias, que la otra vuelta yo les mostré cómo transformarlas. A las tromelias. Ay, ¿qué pasó acá? A las tromelias yo, si verán estas de acá, lo que tienen es que no tienen tanto verde. Entonces, les saqué un poco las hojas para poder, acá se me quebró una, para poderle dar otro carácter a la flor y otra presencia porque no quería tanto verde. Entonces, siempre digo eso, no se queden en lo que ya está predeterminado. Búsquenle la vuelta. Como la flor de pajarito que aprendimos. Como la flor de pajarito, exacto. Eso fue revelador, es para todos. Sí, para todos. Fue muy fuerte la flor de pajarito. Bueno, estas flores divinas nos las enviaran los amigos de flores y plantas, de vivero musaco, perdón. Vamos, vamos, bien. Ahí están. ¿Ven? Me encanta, me encanta que los ramos también sean porque son de flores verdes, de otros colores. Acá tenemos un detalle con verdes que también nos da ese contraste. ¿Vieron la calabaza que tenemos? Divino. Espectacular. Entonces, todo eso es lo que venimos a mostrar hoy. ¿Qué les pareció? Me encanta. Me encanta. La misuna quedaría divina, que es una planta que se come. Misuna se llama. Es como si fuese una rúcula, pero es más durita, quedaría lindo. Es más durita. El cale también queda muy lindo. Las hojas de cale son como un poco más rígidas. Yo había probado con la cual como quedaba, pero un poco... Berenjenas también. Podemos también probar en cortar la berenjena y en como hicimos con la mandarina de agregarle flores, cortar la berenjena, como descontracturar y desmaterializar la verdura y la fruta para transformarla en otra cosa. Estoy pensando ya en la mesa navideña. ¿Me estoy acelerando? ¿Puedes hacer, Silvia Ruiz? Estás un poco acelerada. Estás un poco acelerada. No falta el árbol de Navidad. Porque, por ejemplo, si yo te regalara esto para la fiesta de Navidad, te podrida cuando llegas. Claro, pero no te juzgarías. No. Para la mesa del fin de, ¿por qué tenés que esperar una ocasión tan especial? Claro, el canto. Todos los días puede ser una ocasión. Todos los días puede ser una ocasión especial. La calabaza para Halloween divina. La cortamos con flores. Nos festejamos tanto Halloween, pero bueno, pero es una buena excusa. Es una decoración. Es una decoración que podemos hacer. ¿Qué les pareció? Nos encantó, Silvia. Nos encantó, Silvia. Gracias por los regalos. Y te vamos a tener que dejar acá hasta la semana que viene. No te podés ir a tomar. No me voy, no me voy, no me voy. Puedo comer la fruta. Podés comer todo lo que hay acá. Podés comerte. Me como la suba, me como la suba. Nosotros vamos para allá y ahora venimos. Perfecto. Gracias, Silvia. Un placer.